Luego de 15 sesiones y como una oportunidad de negocio, artesanos de nuestra zona culminaron el programa de artesanías con identidad, impulsadas por el Instituto Costarricense de Turismo. Estamos muy felices hoy, estamos de fiesta en Pérez Celedón y en todo Costa Rica y por supuesto en ICT, porque estamos hoy en la clausura del programa de artesanías con identidad. 26 nuevos artesanos están el día de hoy graduándose de un proceso de 15 sesiones, de muchos meses, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para generar productos con identidad y de altísima calidad. Realmente este programa de artesanías con identidad persigue generar productos de alta calidad, con innovación, con identidad, pero además generar oportunidades de negocio para la gente. Entonces tenemos hoy 26 valientes que han llevado el proceso, que han sufrido el proceso de reinventarse, de investigar, de volver a hacer, de volver a practicar para generar un prototipo que ahora van a ver productos bellísimos de verdad. Tres de los participantes en este programa de artesanías con identidad mostraron sus trabajos. Soy artesano en madera aquí en Pérez Celedón y gracias a Dios estamos formalizando ya el colectivo Brunca, el cual me siento orgulloso de pertenecer. He presentado mi trabajo que se llama Dos Salas, quien tuviera Dos Salas porque viví una guerra en El Salvador que no tuvimos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Pero aquí en Costa Rica pues tengo 7 años de residir y bueno pues todo eso es diferente, todo esto es diferente y uno tiene esa virtud pues de disfrutar de la naturaleza, de tener una cultura de paz, de progreso, de libertad y eso es digno de admirar. Es algo que Costa Rica siempre tiene que conservar. Este es parte de mi trabajo, son unos móviles de aves que representan la libertad, la esperanza, un futuro mejor. Eso es lo que representa mi trabajo, ¿verdad? Bueno, esto fue una oportunidad muy importante para nosotros que nos dio el ICT para certificar los productos. Trabajé en conjunto con mi hermana, sacamos una colección que se llama Aves de mi Jardín, consiste en seleccionar 4 aves que llegaban al patio de la casa, nos inspiramos en los colores de cada ave para crear lo que son servilletas en tela con el anillo. Esta experiencia inigualable, hemos compartido muchas cosas con el grupo, lo que yo les presento serían los animalitos de la fauna local, los cuales están confeccionados de excedentes que quedan de mi taller, hechos con técnicas de que usaban mucho nuestras abuelitas, proporcionando diferentes texturas por los cuales pueden funcionar como animalitos de apego para los niños. La encargada del Departamento de Desarrollo Turístico del ICT, indicó cuáles son los pasos siguientes para este grupo de artesanos con identidad. Parte de los esfuerzos que están haciendo es, se conforma el colectivo artesanal, que en este caso se llama Brunca, ellos mismos seleccionan el nombre, y a partir de eso empezamos con un proceso de desarrollo empresarial con ellos. Tenemos una tienda que generamos desde ICT en San José, en el mercado de artesanías de San José, que es en alianza con el gobierno local, con la Municipalidad de San José. Ahí hay una tienda en donde vamos a vender productos de todo el país, estamos vendiendo productos hace dos años de todo el país. Ese mercado realmente vende productos a muchos turistas que llegan al país, pero también estamos por lanzar una plataforma virtual de comercialización. Así que con ellos vamos a seguir realmente trabajando en temas de desarrollo empresarial, en temas de comercialización, y de una vez les contamos que para final de mes vamos a estar en el Centro Nacional de Convenciones, en la Feria Nacional de Turismo, y ahí vamos a tener un mercadito artesanal. El programa culminó con 26 nuevos artesanos. El programa culminó con 26 nuevos artesanos.